Es directamente una copia de Zombie Strike, pero en 3D y con personajes cabezudos, justo lo que queríamos. Mira esto, esto es otra diferencia, tío, mira qué velocidad. El problema del otro juego es que tiene los archivos por separado, en vez de un archivo zip o comprimido que ocupe X y ya está. Entonces esto es lo que ocurre cuando haces un juego así, que tarda muchísimo. Mira, mira qué bonito está hecho, que color, size, size, las tags de los textos, genial, me encanta. Pero si es igual el sonido, es igual que Zombie Strike, es idéntico el sonido. Mira. Mira, idéntico, han copiado hasta el puto sonido, tío. Hola, invocador. Finalmente estás aquí, es el mismo, es el mismo. Increíble. Finalmente estás aquí, el imperio ha caído bajo el desastre y tú eres la última esperanza. Déjame mostrarte los alrededores. Puedes invocar tus compañeros de invocación, de héroes. No te preocupes, aquí están todos los buenos héroes. Vaya. No tenemos cerveza, cervecería, eso sí. Las fuentes no, gratis. Esto es idéntico, es que es increíble, es idéntico hasta como aparece, tío. Es la copia de la copia. ¿Este quién es, tío? Ok. No está mal, no, es una puta basura, pero no está mal. Dame el de premium. Hostia, cabezones totales, eh. Está un poco verde, eh, el diseño. También digo. Búsqueda de tapas. Mira, idéntico, es lo mismo, tío. Es increíble, es que es clavado, pero con otro diseño. No serán los mismos, tío. Tienen de ser los mismos, eh, esta gente. Mira, esto es idéntico. No, yo creo que es el mismo juego, o sea, es... El combate no, eh, es en perspectiva, el combate, no es en horizontal. Esto es... Si, la música es la misma. Es la misma música de cuando ganas, es idéntica, tío. Mira, esto es igual. Deja, deja, tiene que ser los mismos. O sea, es el mismo desarrollador, segurísimo. Mira, voy a invitarlos al... Si, si, es idéntico todo, tío. Todos los sonidos son iguales. Espera, es que no me deja verlo, tío. Mira, es idéntico, tío. Es igual. Es lo mismo, todo, todo igual. Mira, es idéntico el sonido. Autoequipar. Me he vuelto más poderoso, sí. Pero aquí no me he visto si son los mismos. Tienen que ser los mismos, tío. Joder, no me deja... Odio los tutoriales tan absorbentes. De verdad. Que sí, ya está, venga, va. Que los cambie de posición. Es idéntico. Eh, la música está mejor, eh. También te digo. Me encanta, tío. Cómo... Tienen que ser ellos, eh. Joder, no me van a dejar tranquilo, tío. Increíble. Los putos tutoriales. Evento divertido. Es idéntico esto, es lo mismo. Mira, la de 30, la de 30... O sea, las dos de 30 y el fondo de nivel. Level phone. Fondo de nivel. Espérate. Joder, no me dejan, tío. El mercado es idéntico. ¿Esto qué es? Hemos nosotros el ticket de invocación. ¿Podemos empezar aquí? Pero ya sabemos cómo va, porque es idéntico al zombie strike. A ver quién me dan ahora, tío. ¿Esta quién es, tío? De 3 estrellas, eh. De una puta basura. Ya está, me dejas ya de una puta vez. Mira, me han dado a Sakura, tío. ¿Esta es Sakura? O sea, hay ciertos objetivos enemigos, pero fingirte el daño y tiene un 50% de aturidía al objetivo asesino. Ya no sé ni quién es esta. O sea, no sé quién me equivale. Tienen que ser los mismos, eh. Joder, no me dejan. No me sueltan ni para atrás, tío. Ahora. Tienen que ser los mismos, tío. Mira, si esto es idéntico. Aviso. ¿Quién son esta gente? AFK Summoners, arroba gmail.com O sea, con un correo de gmail, tío. No, pues no son los mismos, eh. No son la misma gente. No son los mismos. Porque el de Zombiestec es Toyota o Toyoko, no sé qué, ¿no? Y esta gente es AFK, arroba gmail.com, así a secas, tío. Y les he conseguido acceso al dispositivo. O ya me han reventado la cuenta. No son los mismos. Ahora, lo voy a poner en inglés. Porque en español es infumable esto, eh. ¿Cómo está traducido? Vamos a ver qué personajes hay. ¡Hulo! Amigo. ¿Quién podemos reconocer? Creación, destrucción. ¿Quién tienen? ¿Quién hay en creación? Ariel. No me acuerdo. Esta no es Akasha, tío. Ay, Akasha. No es... Alita de pollo. 300 damage. 2 random enemies. Hostia, ¿sabes lo que podemos hacer? Lo que sería brutal. A ver, voy a hacerlo un segundo. No sé si me va a dejar, eh. Pero abrir... ¿Puedo crear una instancia? Nueva instancia. Crear instancia. Crear. No puedo mientras estoy. Espera, vamos a hacer una cosa bastante divertida, eh. Ojo. Mira, es asesina. Es asesina. Mira, si están todos iguales, tío. Elfus, tío. Evil, creación y destrucción. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? ¿Dónde está Mephistad? ¿Dónde está Mephistad, tío? Mira. Básica de ataque hace 45 de chance para petrificar. Roadmark to the target. Roadmark triggers a dios damage. Esto es el... Este es el... El de esto, el templario. Los diseños están un poco así, eh. Vamos a hacer una cosa, ya verás. Ah, mira. Esto es lo mismo. ¿Os acordáis de esto cuando estaba en el Zombie Strike? ¿Cuándo empiezas? Todo de héroes copiados, eh. Por todos lados. Y aquí es que... Es que yo no me acuerdo de las magias. Si no sabría quién es quién. No sé cuánto avanzados está esta gente. O sea, este juego. Mira el panda. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una jugada un segundo. Vamos a... Vamos a... Vamos a darlo todo. Ya verás. Ya verás. No vamos a dar crédito. Ya verás. Aquí vamos, eh. Vamos a darlo todo. No os preocupéis. Esto está llegando, eh. Estamos llegando al Summon. De la calidad. Ya veréis. No vais a dar crédito. Este es este, ¿no? Sí. Uy. Y este es el otro. Uf, rotísimo, rotísimo. Estamos rotos. Estamos rotísimos. Estamos rotísimos. Estamos. Ya lo tenemos, eh. Doble audio. Se escucha igual. Han puesto a poner la portada de siempre. ¿Habéis visto? Zombie Stack, la misma portada. Uy. Que he liado algo por aquí. Que no debería haber liado aquí. Me voy a tragar otra vez la... Ay, es que he hecho copia, tío. Creo que me voy a tragar otra vez la introducción. Ya lo verás. Ojo, ahora se ve bien. Mira. Ahora se ve bien. Claro, ¿a quién equivalen, tío? ¿Cuántos hay? Aquí tenemos más. Si interpretamos que esto empieza igual, que no creo, tendríamos dos filas de seis. Por lo tanto, diríamos que este es esta. No, porque esta es asesina y esta es control. ¿Quién es Ariel? Es que a mí se me hace la sensación de que es esta. Asesina, Arilla. Ah, ha apretado este. Se ha vuelto loco. Ha dicho, ¿qué haces comparándome? Sí, sí, es Arilla totalmente. Es Arilla. Pero sin duda. Mira. Es lo mismo. Pero con un cien menos de daño. ¿Has visto? Es lo mismo. Es Arilla. Están por Arilla aquí. True Damage, ¿ves? True Damage, esto es lo que voy a tener. Y 100% de chance, tu stun. Y 100% de stun. La primera habilidad es la misma. La segunda. 70, speed y 30. ¿Qué pasa? ¿Le han bajado esto para que no sea igual, tío? Y el tercero es... El tercero es diferente. ¿Y el cuarto? Sí, este es el mismo. Pero en vez de un 30... No, en vez de recuperar... Sí, tiene energías, tiene energías. Y el 30% de tu stun. Es lo mismo. Bueno, no. Es parecida, pero no es idéntica. No es idéntica. Critical Sing. ¿Este quién coño es, tío? ¿Es el Camaro? Todo lo hago de enemigos, tío. No sé a quién equivale este. ¡Este, míralo! ¡Es el Reinhardt! Es este, es el Reinhardt. Sí, sí. Ah, es que es lo mismo, claro. Bueno, defensa y defensa. Tengo que buscar que sean de la misma... De la misma historia. ¡Qué bueno, tío! Son idénticos. Brutal. Son lo mismo. 140 de damage. 140 de damage. La segunda habilidad es la misma. 40 true damage, 35 y 25. Y en vez de un 20, un 15. ¿Qué pasa? Que les cambian a todas uno para que no les denuncien. Va a ser 100% change. Frutal, tío. Son idénticos, tío. Es que no sé. No, ha sido copi... Usted ha sido copiado. ¿Y este quién es? Punisher. Vale. Ariel. Es una asesina. ¿Quién más tenemos de asesino? Support. No, pero Ariel es la que hemos visto, ¿no? No. ¿Quién tenemos de asesino aquí? Ahora tenemos más asesinos. Y ellos tienen dos asesinos. Es nuevo, entonces. Aquí dos asesinos. O le han cambiado el de esto. Esto es mucho. No, Reinhard era el de antes. The All's Truth Damage, tío. ¿Quién hace a Truth Damage aquí? No, este lo hemos visto. Pues tienen más que nosotros. Ah, Punisher lo hemos visto antes, ¿no? Vale. Es que aquí ya tenemos todos. Los tops son estos. Son cuatro solo. El que no me hace... Es que no sé quién... Es que no hay control aquí, ¿no? Ahora no tienen control Fénix, pero Fénix no está incluido como para poder subir al 10. Ah, coño, pero esta no la había visto. Ey, pero estos, ¿por qué no me enseñaba estos? Ah, claro, que esta encima pasa como lo sabe del orto. Ya decía yo, digo, qué raro. Ariel es arieta de boya. ¿Warrior? ¿Qué tenemos de warrior aquí? De top. ¡Ataque! ¿Tu stun de charges for two rounds es este? ¡Ja! ¡Este es Camaro! Esta chica es Camaro. ¿Tu stun de charges for two rounds es este? Sí, ponemos MTP. Sí, míralo. Es este. Es este. Es que ni siquiera el de pasar de estos... ¿Y este quién es? ¿El Punisher? Ah, Punisher ya lo hemos visto. Attach Mark. Era el... Era el Reinhardt. Terapeutic Alcine. ¿Y esta quién coño es? Terapeutic. No me digas que es Will. Porque si es Will me da algo. ¿Es Will? Ah, no. Hairstream. Sí. Es Will. Es Will, tío. Es Will. Es Will. Es Will. Es Will. Esta tía es Will. Hay que... Hay que funer. Hay que matarla. Es Will. Es Will. Es Will. Qué cabrón. Es Will. Es Will. ¿Y aquí quién tienen? ¿Quién tienen? ¿Este quién es? Esta tiene pinta de ser esta, tío. Doscientos damas destruyendo un enemis. Y ciento ochenta damas to treatment targets. Sí, tu support targets. Treatment. Terapeutic. Estas, estas que todavía ni se han molestado. Son idénticas. Hace el mismo ruido. Bueno, hace el otro ataque. Muy parecido, eh. ¿Y este quién es? Este es este. Tiene que ser este, ¿no? Tiene que ser el... Este tiene que ser por cojones este. ¿Tú o el enemis? Ah, no. Este no es. Pensaba que era el Dark Templar, tío. A ver. ¿Qué es el Mazael? No, esto es demasiado para... Estos no los tienen los nuevos. Tienen que ser de los... ¿Mephista? ¿Mephista? ¿Puede ser Mephista? No, esto contra todos los enemigos. ¿Es este? No me jodas que es... Ese... Es el Cangre Burger, tío. Es Cangre Burger. Llave. 60, 30 y 40. Sí, es Cangre Burger. Ostras, qué bueno, tío. Backline enemies. ¿Quién hace ataque a los backline? ¿Esta hace ataque a los backline? Ah, es este. Ah, no, tú al enemis. Pensaba que era... Este es el siguiente. Ya sé quién es este. ¿Es esta? 125. Roadmark to Tarches. Mira, es este. Es el mismo. Idéntico, tío. Tienen los mismos. Pero no están tan evolucionados. Van como... Cuatro héroes por detrás. Bastante OP para entrar aquí ahora, ¿eh? ¿Y esta quién es? 100 of attack damage to all enemies. Ah, este es este. Este es del AK. Mira, es del AK. Es del AK, ¿verdad, este? Y ya es 100% de attack, sí. 30% y petrify. Sí, sí, es del AK. Le han puesto lo de la... ¿Cómo se llamaba esta? No me acuerdo cómo se llamaba el medusa esta. Vale, pues entonces digamos que esta gente está aquí. Está en este rango. O sea, están aquí. Al principio acaban de empezar. Acaban de empezar. Tienen todos estos. Los cuatro primeros. Esta gente acaba de empezar. Tiene el paquete básico de juego. Exactamente. Pero tienen... Lo que me extraña es que tienen a... Alita de pollo, tío. En el paquete básico. Esta es alita de pollo, tío. Es increíble. ¿Por qué? Alita estaba en el paquete principal. Está aquí. Tienen hasta aquí. Esta alita de pollo. No, no son la misma empresa. No, no. La han copiado descaradamente. Les han copiado descaradamente. Brutal. Brutal. Bueno, tienen más, ¿eh? De estos, de los básicos, tienen más. ¿Esta qué? ¿Esta es Akasha? No, es terapéutica, ¿no? ¿Quién es Akasha? Vamos a buscar Akasha. ¿Quién debería ser Akasha? No sé ni si estará aquí. Si nos basamos un poco por donde han llegado, no debería estar Akasha aún. No, a todos los que tengan tanta historia no están aquí aún. Tiene que ser más... Más sencillo. Y Warrior. Tiene que ser defensa. ¿Quién tiene de defensa a esta gente? Tanque. Mira, tu freeze. Vale. Pues entonces están... Están aquí. Están aquí. En el Cold Walker. Míralo. Es el mismo. Pero esto es denunciable, imagina. No es que yo vaya a denunciar, pero no. Para empezar. Ya, no entiendo, tío. Pero es que es idéntico. Mira, es que es lo mismo. Míralo. Es el mismo sonido. Bueno, parecido. Les han cambiado algo. Vale, pues están aquí. Por lo tanto, este... Se supone que es este, ¿no? Entiendo. No, este. Míralo. Míralo. Sí, sí. Están justo... No te creo. Mira el nombre y la apariencia de ese tío. Este es este. Sí, sí. Y el siguiente... Y el Cold Walker es este, tío. Brotal. Bueno, esto no va ni bien en el paso. Este es este. Vale. Se han quedado aquí. En la primera tanda. En los primeros. Acaban de empezar. Todos los nuevos no los tienen. De ninguna de las razas. Por lo tanto, deberíamos de entender que entonces aquí... ¿Estará Max? Max debería ser uno de estos. Se han quedado con Terapeutics, ¿no? Terapeutics Control. Esta es Alicia. Entonces. 120 damage, tu Back Row Enemies. 130 damage, tu Ano, tu All Enemies. No, ¿dónde está entonces? ¿Dónde se han quedado aquí? O es Max este. No, este no puede ser Max, tío. No, porque van con la misma. Van con Asesino igual. Control. Asesino. Este es Max. Míralo. Este es Max. Este es el nuevo Max. Aquí tenemos a Max. Míralo. Es el mismo. Crítica del 30, HP y 35. Este es Max. Ya sabemos que este es bueno, ¿eh? Para empezar. Para el mid... Para early mid game. Si te toca este, has triunfado, ¿eh? Si te toca este, has triunfado. Entonces, ¿a quién están? Porque si Max es este, están dos por detrás. Ah, están aquí. No está ni Catalina. Ojo. Se han quedado en Mónica. Mírala. Si es que es idéntica. No tiene ni sonido, ¿eh? Mónica. Mira, el 120 y 30. Fíjate, es el mismo. Se han quedado aquí. ¿Quién tienen? Entonces, si se han quedado en Mónica... Entendemos que aquí se han quedado en Artemis. ¿Esta es Artemis? Esta es Artemis. Totalmente. Míralo. Mira, mira. Mira las chispas. Es Artemis. 90, 80. Bueno, la han bajado poco. Stun. 210. Pero estas son muy... Estas son idénticas. Míralo. 30, 25, 30. 35, 20. Artemis, tío. ¿Y quién hay más aquí? ¿Quién podemos mirar? Lo más importante, mira si en las tiendas hay más mujeres surgerentes. Creo que no, ¿eh? Creo que aquí la temática no es esta. Pues mira, de aquí nos interesaría... Hostia, esto está muy bien. Porque sabemos qué personajes son los buenos ya de serie. ¿Ya sabemos? Aquí podemos jugar, ¿eh? Podemos hacer un try en este juego. Con las cartas que ya sabemos. Porque sabemos que nos interesa la tercera. Por lo tanto, esta. Que también va muy bien para el principio. Artemis y Afrodita. Esta es Afrodita. Mira, es terapéutica. Míralo. Ángel Salis. Míralo. Igual. De hecho, sí hace lo mismo. 100% de las attack. Entonces, si te toca a alguien ya sabes quién es el bueno, ¿eh? Vale, pues ya sabemos dónde están. Bastante OP. Aquí jugamos con muchísima ventaja, ¿eh? Y aquí sabemos, pues bueno... Que llegarán, si no me equivoco, hasta Sakura. Exacto, hasta Sakura. Sakura está aquí. ¿No? Era Sakura, ¿no? Nosotros quedaron Sakura. Sí, Sakura. Esta es Sakura. Mira Sakura, te tira bolas de nieve aquí. Ha cambiado un poco esa cura. Ya no es la misma. Hombre, pero hemos de jugarlo, tío. Hemos de jugarlo. Aquí ya sabemos, ya tenemos... Sabemos quién manda aquí. De hecho, vamos a darle una vuelta por encima, ¿no? A esto. A ver qué surge un poco. Ya sabiendo lo que hay. Que es idéntico el juego. ¿Quién me ha tocado? ¿A quién tengo? A basura, ¿no? No seamos quién es quién. Bueno, puedo verlo luego con la guía. De hecho, voy a silenciar a este. Y voy a hacer un poquito más grande a este. Nos dejamos el zombie strike por debajo. Vamos a hacer un poco de chorras. Esto es idéntico. Es increíble, tío. Y también se va el sonido, ¿eh? Pero el de los de estos. Mira. Mira la ruleta. Arsenal. El diseño está mejor de aquí. Bueno, es un free gems. No, gracias. No, el magnum no está en descarga porque no me deja hacerlo cuando... Cuando estoy jugando. Ahora lo pondré. A ese jugaremos mañana. Mira, están con St. Patrick. Es el mismo evento que el nuestro. Dios. Es idéntico. Es idéntico. Es lo mismo. 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 Es el mismo evento, tío. No se han cortado nada. Es idéntico. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo son tan rápidos? ¿Cómo pueden copiar el evento, tío? Idéntico. Es decir, ¿cómo sincronizan que es San Petrico? Es que han copiado el juego y lo han cambiado directamente. Y todo esto ya lo tienen programado. Tío, no lo entiendo. ¿Cómo es posible, tío? Eso mismo. Es lo mismo. Brutal. 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 Limited Tevens, tío. Es idéntico. Limited Tevens. Se llaman igual, tío. Limited Tevens. ¿Y aquí cuánto valen las cosas? ¡Hol! Hasta los precios son los mismos. Da igual que sea pirata. Da igual que sea una copia pirata, tío. Da igual. El precio no cambia, ¿eh? Mira, el próximo es el Tresursing Canyon. Si es lo mismo, tío. Es que es increíble. Es idéntico. Vale, ni igual, tío. ¿Quién es este? ¿Quién dan? ¿Quién dan? ¿Quién hay de Hero Return? ¿Esta? ¿Latina? ¿Y Drácula? ¿Y quién son? ¿Tina y Drácula? O sea, a ver. Quiero mirar si hay alguien importante aquí. O sea, aquí andan como Tifa. Tifa es la nueva que ha venido. Tifa no era... Qué injusto. Esos más chiquillos deberían de valer menos llaves. ¿Tifa quién hemos dicho que era Artemis? Tifa era Artemis, ¿no? Tifa es Artemis. Mira, Artemis ha entrado en el evento de la cerveza. Artemis es el nuevo personaje. Jugamos con mucha ventaja aquí, ¿ya? Sabemos quién va a venir en los siguientes. Podéis ahorrar y decir, quiero tener a... Yo que sé, a este de... A Elizabeth y pillar un montón de cosas. Especial para Elizabeth. Todo esto es idéntico, tío. Imagínate que los CDKs fueran iguales. Funcionarán para ambos. ¿Esto qué es de nivel 65? Hola, ¿aquí qué hay? No hay coche. El coche es un dragón mágico. Oye, ¿soy yo o hay como más zonas aquí? Mira, tiene de limpia ese space. Vale, esto. Vamos a mirar que es idéntico. ¿Qué tienen implementado? Que no les pertenece por personajes, pero sí por... Pero lo han metido igualmente. Esto es la cervecería, ¿no? No sé, hay una cerveza aquí, pero no entiendo muy bien qué es esto. ¿Esto es el Dismiss Hero? ¿Esto es la torre? Supongo que esto es la torre, ¿no? ¿Y esto qué coño es, tío? ¿La Hero Base? Muchas cosas, tío, no sé lo que es. ¿Tienen micromachines? No, tienen dragones, tío. Pero hasta nivel 70 no puedo verlo. Y esto, no sé qué es. Hay más. ¿Cuántas cosas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vale, espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6... Aquí tenemos más. Aquí tenemos más. No sé qué es todo esto. El burro adventure y todas estas cosas. Vale, envío un mensaje. Mandó cosas. Están con el evento de la cerveza ahora. Con el summon event. Veis esta app esta que te toca. Aquí no hay wishes. Mira, los wishes. Nivel 60 para los wishes. Para poder poner los wishes. ¿Y qué tiendas hay? Nivel 18. No puedo hacer nada, tío. Estoy totalmente baneado. Totalmente baneado. Aquí no gastéis las monedas de gremio, eh. Acordaos. Estoy totalmente baneado. ¿Y esto qué es? Ah, los amigos. Hostia, hay gente ya rota aquí. Reven right tampoco. Nivel 20. Son todos justos estos. Este de 4, no sé ni quién es. Tendría que mirarlo. Mira, guilt. 21. Market. 150. Mira, las fichas de la ruleta. Fichas de la ruleta. Las pociones para subir. Supongo que son estas. Esto que son dos gratis, ¿no? Mira, si es lo mismo. Como es el mismo sonido. Qué hijos de puta. Lo han copiado, pero viene. Quiero mirar dónde si están las fichas de... Pero no están aquí, ¿no? Valen 80. Estas son, míralas. Ah, esto es el treasure map. Mira, los mapas del tesoro. Aquí hay mapas del tesoro. Y aquí tienen eventos. Aquí no están. Me falta uno más de eventos. Me falta la otra. Me falta esta. La monthly events. ¿Dónde están los rubises? Aquí no está. Supongo que se quita después de esto. Hostia, qué menuda copiada de juego. Es como si les hubieran vendido al cliente. O sea, es decir, el juego. Y ellos hubieran hecho lo que se ha dado a los cojones. Hostia, a nivel 5. Mira, van la look y roulette. Ah, esto no es. ¿Y qué coño era la rugi roulette? Ah, lo ponía que está a nivel 14. No se desbloqueaba. No sé por qué había leído que se había desbloqueado. Ah, mira. Esto es... Joder, si es idéntico, tío. Este es el transformar héroes, tío. Increíble. Este es el antiguo. Si es como estaba antes. Lo teníamos antes nosotros, creo. Awakened. ¿En batallas llamativas? Sí, pero no va en nada. Es decir, solo en la batalla de perspectiva. Pero sigue siendo igual. Bueno, la música es mejor. Me choca mucho que el sonido sea idéntico, tío. Ah, a nivel 14. ¿Ya estoy en el 12? ¿Qué pasa? Está chetadísimo, ¿no? ¿Cómo subes de nivel aquí? ¿Lo has visto? El efecto parallax que hay aquí. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué pasa? No se parece en nada, mira. Espera, espera, que no hemos escuchado bien, es idéntico, es lo mismo, es lo mismo. Pues bueno, bastante divertido, voy a echarle un ojo por encima, a ver que tal escalable es esta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tan, 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 tan. Voy a cambiar la cuenta del otro, para luego. Lo voy a cerrar ya. Cerrar. Nivel 12. Mira, sabe que soy de España ya. Pagando, eh. ¿Quién es Xena? Pues ya está, lo dejamos por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!